Extreme Makeover 2017 Avances, avances, avances Extreme Makeover Home Edition Extreme Makeover Empieza la remodelación Sigan la transformación en martadebaile.com o wradio.com.mx La transformación Extreme Makeover Home Edition Dos de seis de la tarde en W Radio y hoy está con nosotros la gran Tere Díaz como saben, Tere Díaz es psicoterapeuta especialista en desarrollo personal terapeuta y hoy viene a decirnos qué nos conviene más si ser la amante o la esposa Es que sabes que, miren, yo venía tengo que decir algo, yo venía un poquito pues no de mala, diga, cabizbajona Cansada deslunes Cuestionándome cosas y pues ya me puse de buenas entonces, porque pues a ver ustedes digan, qué te conviene, ser la amante o la esposa ¿Cómo Marta? ¿Cómo que qué te conviene? Era broma, era broma No es, ahorita Está haciendo un homenaje a la risa Quiero que vean La portada de Moa es ¿Por qué la risa te va a salvar? Por eso tú estás salvada de todo Por tus risas y tus carcajadas ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Sí Vieras cómo disfruto Vieras cómo me río O sea, en ciertos enclaustres y cosas porque este fue el cuaderno de mi material didáctico ¿Cómo opinan ustedes con un cuaderno así? Muy bien Muy bien Entonces aquí hice mis notas No, estábamos hablando de cómo la risa te salva Totalmente ¿Pero quieres que nos riamos de las amantes y esas cosas ahorita? No Es que no lo puedo creer A ver, vamos a hablar de amante o esposa Es que mira, vamos a hablar del triángulo amoroso Es que hay muchísimos triángulos amorosos Muchísimos triángulos amorosos De hecho, tengo un amigo que dice El amor no es dual El amor es triangular O sea O sea, hay muchas relaciones muy buenas de dos que son de tres o de cuatro Esta es una realidad que se revisa generalmente de una forma Voy a hacer una modificación porque tengo miedo de que algo pase ahorita aquí con el micrófono Llega muchísima gente a consulta Con esta cosa de, con pena hasta de decirte ¿Sabes? Que es que yo sí tengo una relación pero yo soy su amante No soy la esposa y vivo esto y lo otro y estamos enamorados y vamos a Ya me prometió que está viendo cómo resolver Yo lo estoy acompañando para que él pueda salir de esa relación que lo hace sufrir tanto Y ahí nos perdemos en la complejidad de los triángulos amorosos Que a mí me gustaría revisar, Marta con un poquito de detenimiento si me lo permites, por supuesto Porque es muy fácil poner al tercero del triángulo O sea, vamos a decir La víctima es a la que le pintan el cuerno Sí, la esposa Generalmente mujer Claro Ahorita digo por qué El villano, malvado, maldito Es el que pinta el cuerno Y la tercera Es la golfa Es la tarada Por su culpa Pinche vieja Etcétera, etcétera, etcétera Voy a tratar de no decir roserías hoy Y creo que el fenómeno es mucho, mucho más complejo En términos de que no, no vamos a hablar hoy Al hablar de triángulo amoroso Ni de canas al aire O sea, de infidelidades en general No Ni canas al aire Que no se involucra en la vida de tres personas Ni de infidelidades por cibernet Por internet Que puede ser un tema de otro programa Que ocurre muchísimo Y perturba completamente el descubrimiento De te estás escribiendo con no sé quién Estás teniendo cibersexo con no sé quién Pero tienes fotos de esa No está incluido en este tema del día de hoy Ni a estas relaciones poliamorosas O relaciones abiertas Que explícitamente incluyen a terceras O cuartas personas en la relación Entonces vamos a hablar del triángulo Como una relación sostenida Sexual y o amorosa Entre dos personas que se caracteriza ¿Por qué? Por la exclusión del cónyuge O de la esposa de él En particular Ahorita diré porque hay más mujeres amantes que hombres Y que si hay más razones Nos las cuenten, ¿no? Por las redes Y que está el rompimiento unilateral Del acuerdo de exclusividad O sea, uno de los cónyuges Generalmente el hombre Rompe, no digo que no haya mujeres ¿No? Pero generalmente el hombre Que rompe el acuerdo De manera unilateral De exclusividad Con ocultamiento, por supuesto ¿No? No es que abra No es que diga Y esta relación Incluye la afectación ¿No? O de la intimidad O de la economía O de la vida sexual O del compromiso Etcétera, etcétera De la relación primaria Pero algo que caracteriza al triángulo Es que la tercera La amante Lo vive en solitario Ella no tiene otra relación Ella realmente hace De la relación de amantes Su círculo Su relación primaria Pero está en el ocultamiento Sí, claro Entonces, eso es lo que caracteriza Un triángulo amoroso Ya no es la aventurilla De que nos vimos O incluso de como la película esta Del año que viene a la misma hora ¿No? De que nos vemos cada año Cada seis meses No, hay una relación sostenida Y me gustaría mucho Si ustedes están de acuerdo Y les hago la pregunta ¿Por qué si bien Si hay mujeres Que rompen este Este acuerdo De manera unilateral Y tienen un amante Primero Es raro que el hombre No tenga otra relación Aunque sea soltero Aunque no esté casado Es raro que él Guarde un acuerdo De exclusividad Con su amante ¿Y por qué son más Las mujeres Que están en esta situación Que los hombres? Es pregunta Ah, es pregunta Es pregunta Sí, siento que no Más las mujeres Más que los hombres Siento que no están haciendo El esfuerzo mental El tercero en discordia Siempre es Porque generalmente Son mujeres y no hombres Y aunque haya hombres Que son amantes solteros Que no están rompiendo Ningún acuerdo Que no están fallándole A una relación Si tienen otras relaciones O si tienen una novia Aunque no estén enamorada de ella O si tienen otros encuentros No guardan esta cosa De fidelidad Que sí guarda muchas veces La amante Porque quiere O porque se lo pide ¿Qué será? Porque somos más emocionales Bueno, o sea, no sé Creo que hay una parte Que sí, Rebeca En que nos cuesta más Trabajo disociar La sexualidad Del amor De la amor Esa es una Por eso el hombre No se queda tanto El hombre va a lo que va Y coopera Y adiós Por eso se voltean Y te dicen Te lo juro que no significó nada Exacto Ah, sí Y luego sí significa Adivina que ¿De qué me estás hablando? Dos Me vale cola Claro ¿Cómo es? Qué bonito que ya empezaste A soltarte con tus palabras Ya sabes, ¿no? Para que quede más claro Bueno, yo voy a dar varias razones Por las cuales creo Que hay más mujeres amantes La mujer no La mujer no es otra cosa Es distinto Es diferente Es diferente No es lo mismo Primero Entonces Los hombres creen Que por su naturaleza Y muchas mujeres Lo aceptamos Tienen el derecho Y la necesidad Uno Segunda razón Lo que a los hombres Se les condona A las mujeres Se les condena Lo que a los hombres Es una necesidad Es la naturaleza Él me quiere a mí O sea Hay una cosa De mirar menos Lo que necesitamos Lo que nos pasa Lo que queremos Y de privilegiar Las necesidades De los demás Particularmente De los hombres Entonces hay mucha mujer Comprensiva Que está apoyando Al señor A que salga De una relación Tan tortosa Otra razón Estoy yendo muy rápido No, no, no Muy bien Otra razón Hay muchas mujeres Que sí necesitan Debido a su No crecimiento profesional A las razones Que tú quieras De injusticia Un apoyo Económico y social Entonces hay mujeres Que están metidas En una relación de amantes Porque el güey Les permitió Para el departamento El departamento El coche O pagarles los estudios A los hijos O lo que tú quieras Entonces se envuelven En una cosa sexual Amorosa Y dependen De la persona Económicamente También Hay muchas mujeres Que no se viven Como mujeres Si no están Validadas Y confirmadas Por la mirada De un hombre Entonces Si no hay un hombre En sus vidas ¿Cómo? O sea Aunque tengas Excelentes relaciones Con hermanos Con amigas No, pero pues Yo no soy mujer Si no hay un hombre Que me mira como mujer Y que me quiere como mujer Y que me trata como mujer Y por otro lado Este es un fenómeno interesante Hay muchos hombres Divorciados O viudos Que fácilmente Se emparejan Con mujeres Mucho más jóvenes Entonces Hay un cúmulo De mujeres Entre cuarenta Y sesenta No, perdón Que ¿No estás de acuerdo? No, no Que la ventana De oportunidad De un hombre De cincuenta No, yo dije Marta Marta te perdona No, a ver ¿De qué te perdono? Por eso yo celebro Todas las cúgars Porque la ventana De oportunidad Y el tamaño Del mercado Para un hombre De cincuenta años Es enorme ¿Qué les gusta? Veinte para arriba O sea Veinte para abajo Veinte para arriba Más bien Desde los veintes Hasta los sesenta y cinco Si quieren Un setenta Pero una mujer De cincuenta años Su rango es Pues cincuenta Cincuenta y cinco Sesenta, sesenta y cinco Y pues si le gusta Más diversito Setenta, setenta y cinco Sí, si le gusta Cambiar pañal Exacto Le iba a decir Pero no lo voy a decir Tiene la vocación En la maternidad Entonces Ahí hay algo Bien interesante Son dos factores Los hombres Se hacen los muy abiertos Sí, no Yo voy a andar Sí, bueno Pues una vez El otro día En una reunión Un cuate dijo Un cuate de sesenta Ya para mí son cuates Los de sesenta Yo puedo andar Con una mujer De diez años más que yo Quince años menos Le digo Mira Cuando andes Con dos Diez años mayores que tú O sea De setenta Que yo te las presento Ya luego hablamos De que tú eres súper maduro Y si vas a andar Con dos mujeres de setenta Teniendo cincuenta y ocho Claro O sea La verdad La verdad Con todo respeto Hay hombres maravillosos Este Sí Sí buscan Sí buscan En esta cultura Que favorece la juventud Las carnes firmes Etcétera Etcétera Mujeres más jóvenes Y hay muchas mujeres Más jóvenes En este enamoramiento De que él sea más fuerte Más rico Más experimentado Más grande Que se enamoran De hombres mayores Y el problema Es que hay mucha mujer Entre cuarenta y sesenta Que quiere una relación Y que pues Si se lía con alguna persona Que tiene otra relación Para no estar sola Pero a ver Yo te voy a hacer Una pregunta horrenda Ay que me gusta Porque me imagino Que hay muchos de ustedes Que están escuchando el programa Muchas mujeres Que son amantes De algún hombre casado O de alguna persona casada Y por ahí Ha de haber también Hombres Que andan también Con mujeres casadas Ellos solteros Ellas comprometidas Pero sí Pero sí Pongo el puntito Marta La mayoría de los hombres Que andan con mujeres casadas Pueden estar enamorados Y bien vinculados Porque el sexo Vincula El buen sexo vincula Pero es raro Que hagan una cosa de fidelidad Como hacen muchas amantes De que no andan con alguien más Ellos sí O tienen una noviecilla O se avientan sus canas al aire Pero no se Quedan en esta cosa Muy diamante Sí, no se dejan ir Como Gordon Tobogán Sí A ver, nada más Esta es mi pregunta Tú que eres terapeuta Las mujeres que deciden Andar con un hombre casado Es un tema De falta de amor propio Es un tema de autoestima Es un tema de moral laxa Es un tema de Ay, me gustaría que quieras Cada uno Porque vas diciendo Yo te tengo una respuesta Para cada uno ¿Crees que es un tema De falta de amor propio? No necesariamente No necesariamente Porque fíjate que ahí Vienen los juicios Es que no tienes autoestima Por eso otra vez No hay una realidad Hay muy pocos Hombres disponibles Que valgan la pena De cierta edad Es la verdad Están casados Andan con mujeres más jóvenes Están comprendidos O no quieren tener una relación O sea, entonces Habría que cuestionarse Si hay un entendimiento De las cosas están así ¿Qué decisión quiero tomar? Porque decir Yo no me quiero Y por eso me meto En estos líos Ni siquiera es una decisión Marta Empieza como un juego Como una experiencia Me enamoro Luego De manera naiv Creo A ver, ya One thing leads to another Y después ya estás hasta el cuello Sí Sí Por eso Exacto Pero el hecho de Ahora sí que no ser la reina No ser la consen No ser la number one Pero volvemos Y tener como decía Una canción de Broadway Que decía I'd rather have 50% of you Than 100% of anybody else ¿Qué es eso? No, pero O sea, prefiero tener 50% de ti Que 100% de cualquier otra persona Sí Yo te diría que Aquí entra lo que te digo De Yo sí prefiero ser mirada Por un hombre Y tener estas y estas cosas A estar sola Más bien Es un temor a la soledad Es una Todo lo que dije Es una necesidad De un acompañamiento Ante una realidad De la no posibilidad De tener otras cosas En otros espacios Y cero les voy a pedir Que me manden por Twitter ¿Verdad? ¿Quién de ustedes tiene amantes? Y bruta no soy Ajá Pero los estoy oyendo A todos en mi mente Mandándome claves morse Viendo 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 y escuchando Pero te voy a decir Marta Tampoco es una cosa Mira, algo muy dicho Esas viejas Por esas viejas Que no respetan Rompen familias Híjole Yo te diría Es mucho más complejo Que eso No es solo de moral No es solo de moral Por supuesto Y aparte lo que a mí Sí me emperra de furia Es que Las esposas Que se cachan Que se cachan a los maridos Pintándoles el cuerno La mala de la película Y ahora sí que The Wicked Witch of the West Es la mujer Como si él no tuviera Nada que ver Marta Como si él fuera un bebé Que no No puedo decir que no O ahí te va otra Que también me emperra De furia Cuentavientes Cuando dicen Te pido una disculpa Cometí un error No hombre ¿Cuál error? A ver No manches wey O sea Sumar mal Siete más dos Entre cuatro Por cinco Por nueve Más tres Menos cuatro Más ocho Y te sale mal el resultado Eso sí es un error Si era infiel Es una decisión Claro No es que ibas caminando Por la calle Se atoró el tacón Y te caíste Y entonces caíste En la cama de la vieja No No es un error Es una decisión Y te voy a decir una cosa Aún una canal aire Es una decisión Ahora ya Un error con departamento A veces hijos Y cuenta de banco Pues ya el error Ya el error está pesado Ya es un error Sobre error Sobre error Pero regresemos al hecho De que muchas creen Que la bruja del mago de Oz Es la vieja Porque se le metió A mi marido Exacto Como si tu marido Fuera un imbécil Y si es un imbécil De verdad ¿Qué haces casada con él? Pero aparte Marta ¿Qué manera de simplificar El problema? ¿Cómo no cuestionar? A ver ¿Qué pasaba entre la relación? O ¿Cómo es el amor? ¿No? Hablando de lo que ya hemos hablado La monogamia Es todo un tema a cuestionar O ¿Qué no quise ver? Y ahora resulta Que la culpa la tiene la otra Para no ver ¿Qué está pasando? O ya deja tú ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasó? ¿Cómo resolvemos? Es una manera Tontísima De querer Darle salida A una conflictiva Mucho Mucho más Compleja Que puede tener que ver Con que La relación estaba terminada Por ahí hay una frase Que dice Donde hay matrimonio sin amor Hay amor sin matrimonio O sea Ocurre Esa es una puerta de salida La existencia de un amante Por otro lado O Gente que no puede Que no quiere Que no sabe Cómo O abrir la relación Que no es nada fácil O terminarla O plantear otro tipo De acuerdos Entonces Pero agrego a lo que dices Marta No solo es Claro Esta vieja Se le metió Hasta que lo que lo logró Ta 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 Sino Como si el tercero Del triángulo Fue un objeto Se habla de las amantes Como si fueran Flor Fruto O vegetal O cosa O animal O sea No perdón Es una persona Que está involucrada Que ha puesto parte de su vida De que hay gente buena y mala En cualquier parte del triángulo Los amantes Las esposas Las amantes Lo que tú quieras Pero Hablar de ese tercero Como si fuera una cosa Que apareció Espeluznante Y como muchas veces Se da Que el hombre Se da el permiso De tener una persona De otro contexto social De otro nivel socioeconómico Incluso de otra cosa racial Ah, entonces ya vienen Todos los adjetivos Clasistas Racistas Etcétera Etcétera Sexistas Que las mismas mujeres Replicamos En relación a esa tercera persona Entonces ¿Cómo se juegan Una serie De De Cosas Incluso políticas Me atrevo a decir Que tienen que ver Con las relaciones Depositadas En la amante Con una carga De moralidad Y claro Que hay gente Poco ética Claro que hay gente Que se mete en situaciones Complicadas Hay mujeres que dicen Yo no lo hago Porque no me gustaría Que me lo hicieran Pero es que tampoco Es una decisión Hacerte la amante De un casado Claro Te voy a decir No falta No falta No falta La que dice Yo quiero la mejor parte En relación a lo que decías En inglés Que por supuesto No puedo repetir Este Que dicen Mira yo Neta Ya estuve casada Muchos años O yo Yo sí quiero la parte Apasionada Yo no quiero estar En el everyday life Yo no quiero tener Que estar a cargo De tal Con lo doméstico Entonces Yo sí quiero Estos espacios Y dicho de otra manera Donde no estamos Hablando de triángulo Yo sí conozco Y no voy a decir nombres Porque también Como dices Nos están escuchando Relaciones con cierta apertura Que son triangulares O cuadrangulares En donde hay un entendimiento Y hay un acuerdo Por lo tanto No podemos hablar de triángulos Claro Ahí viene la importancia De no simplificar Estas situaciones Y no queda más En vez de atacar A la tercera Y de querer ver Quién es Dónde está Cómo llegó Claro Por supuesto De ver qué pasa Con la relación Y qué resolución Se le da a la relación ¿No? Vale la pena seguir De veras Porque aparte La otra es Me juró que no la va a ver Híjole Si hay departamento Cuenta Hijos O demás Eso no es verdad Una relación así No se va a terminar De un día para otro Sobre todo Si hay involucramiento emocional Que muchas veces lo hay Entonces No puedes pensar Que porque te juró Y si tú no has tenido La experiencia De enamorarte De alguien más Estando comprometido De alguna forma Con En una relación De casados Pues es muy difícil Entender Que no la va a terminar De un día para otro Que valdrá la pena Separarse Que valdrá la pena Cuestionar Lo que sea Pero que así No se va a resolver Bueno Entonces Hicimos hace algún tiempo Un programa con Mario Que ahorita regresando Les leo un pedacito Pero eran Las diez Buenas razones Para no relacionarse Con un casado Regresándose Las laemos Y seguimos hablando Con Tere Díaz Sobre amante o esposa En W Radio Son las doce treinta y tres De la tarde En W Radio Estamos en una conversación Dura con Tere Díaz Porque estamos hablando De amante o esposa Para todos los cuentavientes Que ahora sí Que calladitos Calladitos En las redes sociales Pero están poniendo atención Porque tienen Amante Y tienen esposa Hombres y mujeres Dice amante A mis cuarenta y siete años Me acomoda mucho más Ese papel Amo a mi hombre Pero sé Sé lo importante Que es su familia Para él Ah bueno Es que te estoy diciendo Más superada O sea de veras Como en Ámsterdam No bueno Mira esto no se ve Ni en Finlandia Oye Ni en Finlandia Oye Una vez hicimos Porque ahorita Eso va a Tere Pero hicimos con Mario Guerra La lista De diez razones Por las cuales Es tan mala idea Andar con un hombre Casado Y son medio de risa Pero medio de tristísimo A ver a ver Uno No puede comprometerse Contigo en un futuro Porque adivina qué Está comprometido Con alguien más Este A quien seguramente Ni siquiera está dispuesto A dejar Generalmente Te va a pedir tiempo Es verdad Que puedes encantarle Pero no confundas El enamoramiento Con un compromiso El que engaña A su esposa En vez de hablar con ella Pues te dice mucho De cómo resuelve Las situaciones Que no le gustan Tú eres la evidencia De que su mecanismo De evitación Para resolver problemas Es ese Y eso pronostica Que cuando tú y él Tengan problemas Entonces ¿Cómo va a recurrir A mentiras Y engaños Para salir del problema? O te va a inventar historias Para deshacerse de ti O estoy mintiendo No, no, es verdad Es verdad No, y luego ya le sabes Cómo Tener una relación Es agotador Escondida Tal vez tú no tienes Ningún problema Para que te vean Con él Pero el segundo Tendrá grandes problemas Si alguien conocido Lo ve contigo Y esconder tu relación Deteriora tu autoestima Y te hace perderte Del orgullo De sentirte llevada De la mano Del brazo Por donde quiera Que vayan No, pero agrego algo Marta Y si no le importa Que te vean Que lo vean Es un patán De primera Porque entonces Tienes cero cuidado Tienes cero cuidado Con la familia Los hijos Lo que sea O sea, ya es un descaro Bueno, esta les va a doler En el alma Y si quieren ver La lista entera Entren a martadebaile.com Él Lo tiene todo Tere Tú Solo le das Lo que le hace falta Y de regreso Tú recibes Lo que a él le sobra O sea Tiene una relación Legítima Que cubre a su yo público Y tiene una relación Ilegítima Que remienda Los aspectos faltantes De su relación Principal Y satisface Los deseos oscuros De su yo privado Tiene una casa Con comida Y una cama Que comparte Con una esposa Con la que juntos Han criado unos hijos Y en familia Han formado un círculo social Con amigos Con los que conviven Tiene cumpleaños Navidad Vacaciones ¿Y tú qué tienes? Algunas comidas Cenas Llamadas Mensajitos a deshoras Viajecillo por ahí Fines de semana Sola Un diciembre Solitaria Y tu cumpleaños Pues en un lindo restaurante Después en un buen hotel Y un Ya vámonos Que se va a hacer tarde Sí, caray ¿De veras amas a alguien Que no respeta a su esposa? No solo te dice lo poco Que respeta a su esposa Sino lo poco Que respeta a su casa Y a sus hijos Y miente ocultándote Y ocultando la relación Que tiene contigo Eres víctima de tu propia trampa Porque aún y cuando Y cuando ha sido Él quien te ha buscado Y pedido Que tengan una relación Pues ahí estás Tú no eres una de estos hogares Solo la cómplice Complaciente De uno que sí lo es O sea, te guste o no Lo aceptes o no Tú eres una cómplice En el acto de traición De la confianza De ese hombre o esa mujer Sea su esposo o esposo Y te engañas a ti misma O sea, no eres su novia Eres la amante A pesar de lo mucho Que te repite Todo lo que significas para él Aún ha terminado La relación con su esposa E incluso Si llegara a serlo Habrá sido un final Contaminado Por la manera en que se dio Un final sucio Ensucia el comienzo Y por cierto Todo el tiempo Te está comparando Con su esposa By the way Esto de esto Lo escribieron Este De un libro Que lo sacamos Mari y yo Y el tiempo es valioso Y no vas a ser joven Para siempre Una relación con un hombre Un hombre casado Puede consumir tus años Tu juventud De manera casi imperceptible Robándote no solo tu vida Sino la oportunidad De estar disponible Para una relación propia Y no una relación rentada Y para colmo Vas a acabar siendo La mala del cuento Ah, no La mala Y la golfa Y la puta Y la de estos hogares Todo sí Todo sí Complejizaría Yo te diría Que hay hombres Que viven Grandes tormentos Pero también Es tan privilegiado Todo este espacio Del matrimonio Que cuesta mucho trabajo Hacer la transición Y hacerla bien Yo siempre digo Y muy difícil Tópate con buenas personas Porque aquí ocurren Tantas cosas Que pueden ser Destrozadoras Que no sé si sea la palabra Para todo mundo Y yo diría Mira Entonces Puesto eso Marta ¿Qué hay que esperar? Porque si algún día De veras Te quedas esperando Si algún día Vas a ser la primera Creyendo Aunque vamos a pensar En las mejores intenciones Que no sabe cómo salirse Que está trabajado Que tiene Que este Que tiene un hijo Con ciertas características Lo que quieras No es la manera No tiene que pasar Algo particular Para Si quiere realmente Cerrar una relación Que tenga el espacio Para hacerlo Y que después decida Si quiere o no estar contigo Entonces Yo diría Primero Reconocer Lo que te pasa Como amante Hay desde el enojo La tristeza La sensación de impotencia Una frustración Sobre esfuerzos Para poder tolerar La parte emocional Etcétera Etcétera Adaptarte a sus tiempos Vivirlo en solitario Porque muchas veces No puedes ni compartir Ni con tu familia Ni con tus amigas Que tú eres la segunda Etcétera Etcétera Lo que dice Es muy cierto Una limitación Porque si estás Involucrado emocionalmente No es de que amenaces Con que voy a salir Con alguien Es que no tienes La energía Ni el deseo De estar con otra persona Entonces realmente Te estás cerrando Las puertas Para tener otra relación En una sensación De desventaja Porque si le estás Y con este Con una cosa Sobre ti Que es lo que decías Al principio Pues yo no valgo Porque atraigo Este tipo de personas Será que no me doy Mi lugar Aunque es mucho más Complejo que eso Entonces ¿Qué esperar Y qué hacer? Yo creo que Hay algunas salidas Que pueden ser sostenibles Porque Marta Estas personas Que empiezan Volvemos al punto Y recuerdo un caso En donde Él tenía la amante Lo sacaron en la tele Un desmadre Él tenía la amante Y la esposa Y ellas se peleaban Y él así en medio Como pobre de mí Por favor Tranquilícense Compréndanme No puedo con todo O sea Y las dos Deschongándose Dices ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea Ahora resulta Que le tenemos que tener Pobrecito de él No puedo con todo Porque aparte Ya tenía un hijo Con la amante ¿Ves? Me tengo que parar En las madrugadas Cuando duermo allá Aquí me la pasan Diciendo De los problemas De los hijos grandes Por favor Considérenme O sea Y las dos viejas Deschongándose ¿No? Las dos santas señoras Ya estoy diciendo vieja Deschongándose Como si fuera El problema de ellas Y el pobrecito No podía ni meter las manos Entonces ¿Cómo se posiciona uno De manera Ok ya estoy ahí metida? Claro Gina me está recordando A lo que hablamos Con Gaby La tanatóloga Porque hablamos De los funerales Difíciles Hijo Cuando aparece la amante Llega el tuyo El mío Y los nuestros Y entonces Acaba de escribir Una cuentaviente Que dice ¿Te acuerdas Cuando hablaste Con Gaby Pérez Islas Que dice Jamás vas a poder Participar en su vida Ni en su muerte Y ni en su muerte Ni en su muerte No es terrible Es muy fuerte Es muy dolor Y luego se arman Las de San Kitín Y hay Así que mejores negocios Nos han ofrecido Y hay pleitos Post defunción Porque entonces Ya salen los hijos Y quieren defender Porque luego El papá dijo Que les iba a dejar A los hijos Y sabes que Te voy a decir una cosa Que dice mucho Mi hermano mayor Y que nunca se me ha olvidado Y que aplica Para lo que estamos Hablando ahorita A ver Tentaciones Yo creo que Todos Vamos a tener En algún momento De nuestro matrimonio O hemos tenido Claro Todos Gente atractiva Gente que te mueve el tapete Gente que te llame la atención Pues yo creo que a unas Les pasa más que a otros Por eso El amor No es un sentimiento No es una decisión El amor es una decisión Y el amor es un compromiso Porque entonces ¿Cómo? Mientras que me gustes Mientras que me diviertas Mientras que me parezcas La novedad Está increíble Pero en cuanto eso Se me pase Que se te va a pasar Entonces ya es China libre Por eso el amor De veras No es un sentimiento Es un compromiso De a pesar De todas las tentaciones Que yo me encuentre En mi vida Yo decido Estar en esta relación Contigo Y solo contigo Y si el amor se acaba Entonces tomaré una decisión Y no sostendré Porque hay quien la pasa muy mal Pero no se permite Cuestionar la idea Por las razones que quieras Creencias familiares Dogmas religiosos Miedos económicos Lo que tú quieras De decir Esto ya no da Esto ya no da Y mira Hay relaciones que pasan De amantes A pareja oficial Y duran Y muchas no duran No solo porque vengan de ahí Claro Por uno Por las complicaciones Que ya tienen Por lo que se saben Por cómo manejan los pleitos Por la cosa evitativa Y otras Porque los amores Están durando menos tiempo Entonces si un amor Se agotó Ya le buscaste Y no da para más Y no lo puedes Como matrimonio Si es que está Terminar Transformar Arreglar Pues entonces Lo otro va a ser Un suplicio Porque de veras Es una carga muy pesada Sostener Estas dos situaciones Ni estás con uno Ni estás con otro Porque tu energía emocional Ahora No puede Así como les digo una cosa Les digo otra Creo que todas las mujeres Que estamos aquí Por supuesto que sí podemos Entender lo otro Que como hombre Y como mujer Quieres muchísimo a tu esposo Estás contenta Hijo Que qué pasión Y qué pasión Y qué diversión No Pero todo está bien Y de repente Se te cruza una chiquita No Un chiquitín Como dice mi cuñado Una chiquita colombiana Que te mueres Y entiendo La puerta del cuarto Porque quiere un ipad Idéntico al que trae Una gente ética En el sentido de Hay gente que no puede Y que pone sobre la mesa La crisis Y transforma la relación Y tienen acuerdos En inglés dicen No son monógamos Pero son monógames Ellos tratan De buscar una relación monógama Sabiendo Que si en un momento dado Hay una experiencia externa Hay una cosa No la estarán buscando Ni persiguiendo Ni propiciando Pero que tampoco es la razón Para terminar del todo Porque finalmente somos Más humanos que ángeles Y esas cosas ocurren Ahora ¿Qué ocurre cuando tú Como amante O como lo que sea Estás en esa situación Y la relación ya es insostenible Porque llega un punto En que ya es más suplicio Que gusto Ya son los reclamos Ya es Empieza Lo que no se vale De ningún lado Para mí Es Esta cosa en donde O la amante O la esposa Se va sobre la otra mujer La amante que se harta Y empieza a mandar anónimos Avisa Saca fotos La sube al face Da cuenta de una relación Oye si tú te metes Con una persona casada Yo creo que algo básico En términos de ética Es preserva ¿No? Preserva Tú te metiste con un señor casado Si te metes con un hombre Con hijos Ya te vas a ir sobre los hijos O sea primero estaba eso Entonces No se vale Y como la esposa Irse sobre la vieja A atacar A investigar O sea no La solución es Con Con el señor Que está metido En ambas relaciones O sea yo no voy a resolver Con la amante Ni voy a resolver con la esposa Voy a resolver contigo No puedo meter Yo sería la primera norma Entonces O decides terminar Y como terminas una cosa así Porque Como amante Como terminas Tú podrás decir Me doy a la tarea De ampliar mi círculo de amigos Y mi posibilidad De encontrar otra relación Ya sea para terminar esta O para lograrla equilibrar Fíjate lo que estoy diciendo Porque yo quiero ver Si hay un hombre Que podría Y yo conozco hombres Que en el momento En que ella dice Vamos a emparejar esto Voy a empezar a salir Él ya no puede Y entonces Y él si toma una decisión De resolver su situación O de dejarla a la esposa O lo que sea Que tenga que hacer Por resolver su situación Y ver Si se mueve hacia el otro lugar Pero es hasta que la mujer Dice Yo ya no puedo Separémonos Veámonos menos seguido Voy a tratar de hacer una vida Porque esto me está matando Entonces él dice Ah caray Ya no está esa cosa de fidelidad Hacia mí Entonces me muevo Y le podría decir Respeto el plazo Que me has dado Para que resuelvas tu situación Pero si nada cambia ¿Quién se retirará? Soy yo O sea Yo no puedo estar esperando Que tú decidas Poner mi vida en tus manos Si tú no tomas una decisión Y yo ya no puedo con esto La que tendrá que retirarse Soy yo ¿Y cómo? Pues pide ayuda Pregunta Etcétera Etcétera Hay mil estrategias Para hacer la transición Que se pueden hacer Pero la que te tienes que retirar Eres tú Entonces un tiempo Una opción es Si tú ya no puedes más Y esto ya se prolongó Y ya hubo fechas Que no se cumplieron ¿Cómo te mueves Para terminar? Esa es una La otra Es moverte Una relación de cuatro Que ya lo había dicho ahorita Para ver si logras Hacer un equilibrio Y a ver si eso puede O una ¿Sabes qué? Más que un equilibrio Una transición Una transición O una transición ¿No? Y si alguien puede Y pues ya En términos éticos Y de cuidado A ver cómo se van manejando Algo bien importante Que cuando se hace Insostenible ocurre Es que lo actúan ¿Cómo lo actúan? El hombre muchas veces Ya no puede Entonces deja el papelito En la chamarra Donde trae la cuenta Del hotel De no sé qué O deja abierto el Facebook Y dices ¿Qué necesidad? O sea De hacer inconsciente Lo que puedes hacer conscientemente Si no estás satisfecho Si ya no puedes Sí de O luego haber dadazos Como decimos Sí A promover a que los cachen Oye Mejor habla Resuelve Sin tanta lastimadura Que va a batir el engrudo Y no va a permitir Que trabaje Ni tu relación con la esposa ¿Por qué? Porque como ya Hacemos la de San Quintín ¿Cómo vas a hacerle Para poder entonces Plantear lo que no querías Lo que te faltaba Lo que no te gustó O pedir perdón De lo que fallaste ¿No? Ya metiste un tercero Y ya toda la atención Y la energía Se va en el tercero Entonces Aguas Es mejor En vez de develarlo O llegar con confesiones tontas ¿No? El poder decir Paremos Yo resolveré Y después Vemos que sigue Y lo otro es Que llega a ocurrir Si de verdad Se va a transformar Hay que hacerlo bien Claro O sea Si de verdad Se va a transformar Que la persona cierre Que se dé un tiempo De súper cuidado Y separación Yo siempre digo Como amantes ¿No? Ten cuidado De lo que pides Porque se te puede conceder O sea Una cosa Hagan un alto Que la acomode Termine No empiecen A los tres días a salir Tomen en cuenta Que les va a tomar Un tiempo considerable Poderse poner Este En público Si los cachan Va a ser dificilísimo Que la relación Se sostenga Porque toda la familia No la va a aceptar Los hijos No la van a querer ver Entonces Hay que hacer Las cosas bien Y hay maneras Si eso de veras Vale la pena Si se le ha invertido tiempo Si lo otro Ya no funciona Ok Buscar la forma De hacer una transformación Importante Bien hecha Y sostenida Marta Quiero echar un esporte comercial Por dos cosas Uno Por supuesto Doy los teléfonos De la montaña Cincuenta y cinco Cincuenta y uno Dieciocho Cincuenta y seis Dieciséis Ocho cinco Cinco dos Porque hay infinidad De mujeres O hombres también Que están en estos dilemas Amorosos Que consultan Para no hacer estupideces Y como decimos en psicología No hacer acting out Donde ya te cacharon Ya hiciste una cosa mal hecha Y salen Lastimados y perjudicados Infinidad de personas Que no tendría que ser tema Y podría transformarse O terminarse O lo que sea Sin que sea tema Entonces Consulten por favor Esa es una Y la otra El nueve de septiembre Va a haber una conferencia Que se llama Claves para encontrar pareja En donde de veras Podremos hablar De qué se trata Esto de buscar un buen amor Cómo puedes hacer Un trabajo personal Que te permite buscar Un buen amor Y si hay mujeres Amantes Que ya están claras En que quieren Porque muchas te dicen Es que he tratado De enamorarme de otra persona Es que he tratado De ver por qué no puedo Es que Bueno Las invitamos O los invitamos A esta conferencia El nueve de septiembre En los mismos números De la montaña Les podrán dar información Para entrar en este mundo De elegir un buen amor Y que te lleve Por otros rumbos Y sobre todo Que te proporcione Más crecimiento Paz Y satisfacción Que tortura Cuando una relación De amantes Se ha hecho una tortura ¿No? Claro Dicho eso Tres Dila Una persona que es infiel Tiene trescientas cincuenta por ciento Más probabilidades De volver a serlo Trescientos cincuenta por ciento Es altísimo Más probabilidades De volver a ser infiel Claro Solamente el tres por ciento De los hombres Dejan a su esposa Por la amante De ese tres por ciento Que dejan a la esposa Del amante Solo el setenta Digo Solo el veinticinco por ciento Se casa con la amante Y del veinticinco por ciento Que se casa El ochenta por ciento No duró más de cuatro años Sí Y habría que ver A los que sí les salió Porque uno siempre cree Que se va a ganar la rifa ¿Qué camino tienes que optar Para que haya más probabilidades Que salga A que no salga Claro Ahora Digo algo Rápido Y si vas a terminar Las consideraciones Se requieren Para todo mundo O sea ¿Cómo Si yo llevo con una mujer Diez años O sea No la voy a dejar Goodbye En la calle Como si fuera Departamento abandonado Sí Ahí lo dejé Ya Las plantas se amortizaron ¿Cómo hago esto Con la esposa Con la amante Las cosas se tienen que hacer Si busquen un terapeuta Para que les arme El plan proyecto Los invito Sí Plan proyecto de vida Difícil Pero se puede armar Entonces Por favor ¿De qué sirve que te quieran Si no te quieren Como quieres que te quieran Por tanto Para que funcione Marta Y si es que tiene Alguna posibilidad de funcionar Se requiere madurar Si no vas a repetir Ciclos Con mañas que ya conoces Y que son muy lastimosas Por favor Los invito a la conferencia Claves para encontrar pareja Y a la montaña Si estás atorado En un triángulo amoroso En el 5550 5118 Gracias a todas las amantes Amantines Amantones Que nos escucharon El día de hoy Con paciencia Y tolerancia Los confiamos En que puedan tener Una vida mejor Muy bien Te queremos Tere Te queremos Gracias Arroba te dicen en Twitter Por si la quieren buscar Gracias Tere Gracias a usted Oigan estábamos ahorita En el corte comercial Hablando de cómo va El Extreme Makeover Home Edition Ya estamos en la fase final Ya a punto de Ahora sí Los últimos detalles De la casa Rebeca lleva 20 minutos Viendo fotos En su celular Del avance Está ahorita la gente De Comex En la casa Pintando con Minimex total De Comex Este Está quedando increíble Todos los muros De la casa Pero no digas No voy a decir Pero sí Hablar un poco de Minimex Es la pintura Que estamos usando Ya saben que tenemos Una alianza muy cercana Y muy querida con Comex Quienes se encargaron De darle color a esa casa Con Minimex total Que es un recubrimiento Que es 100% acrílico Ahora sí que va a cambiar 100% la forma En que ustedes creían Que se debía de pintar Van a poder decorar Transformar Proteger cualquier espacio Mucho más fácil Porque Este Cubre Mucho más fuerte Con una sola capa Casi casi Máxima resistencia A la intemperie Que mantiene La intensidad De los colores Máxima facilidad Para lavar Y desmanchar La pared Máxima oferta De color Con más de 3500 colores Ahora sí que Échenle un ojo A Minimex total De Comex Para que juntos Embellezcamos Y protejamos La vida Oh, qué maravilla Y bueno Con esa pintura Estamos pintando El Extreme Makeover La Casa Ramalora Que vamos a hacer El gran reveal ¿Cuándo vamos a enseñar Y entregar la casa final? La primera semana De septiembre La primera semana De septiembre Qué emoción Oigan, cuentavientes Para todos los que nos Escuchan en Puebla Pónganse mucho Las pilas Porque vamos a tener Un Mua Masterclass En Puebla El 28 de agosto Y el 5 de septiembre Entonces, si a todos ustedes Quieren aprender más Del amor De la pareja O no han encontrado La pareja De sus sueños O no están contentos De cómo se están comunicando Con la pareja Bueno, el próximo Este 28 de agosto Y 5 de septiembre La pareja De tus sueños Con Aura Medina Perdón, no sé Por qué estoy diciendo eso Es el 23 de septiembre Pero bueno Aura Medina Anamar Orihuela Y el rockstar Del amor Mario Guerra Van a salir Con tres lecciones Súper importantes Todos ustedes Poblanos Uno es Qué es lo que en verdad Te duele Dos Cómo sanar las heridas Y desbloquear tus emociones Y tres Las cinco reglas De una relación Feliz y sana Va a ser en Puebla El 23 de septiembre En el Big Grand Fiesta americana De Angelópolis A las 9 de la mañana Aparte en su lugar Ya Porque el cupo es limitado Y aprovechen el precio De preventa Hasta el 10 de septiembre Entren a Revistamoa.com Y recuerden Que la pareja De sus sueños Si existe Y aparte La entrada La pueden pagar A tres o a seis meses Sin interés O sea, de gira Nuestros especialistas Muy bien 23 de septiembre Ahí los visita en Puebla Mario Guerra Anamar Orihuela Y Aura Medina Para que no se lo vayan a perder No se vayan Viene el reporte completo Con Fernanda Tapia De todos los daños Ocasionados por el huracán Harvey En Texas No saben qué locura Las imágenes son impresionantes Y bueno Vamos a contar con la presencia De los candidatos independientes Para la jefatura De la Ciudad de México Y vamos a tener de invitados Para que nos den su testimonio Familiares de personas desaparecidas En los diferentes estados del país Nosotros estamos de regreso Mañana en Punto de las 10 Adiós W Radio presenta La conferencia del año Presidente de MMK Group Primera emprendedora Endeavor México Una de las mujeres Más poderosas del país Según la revista Forbes Además de tener El mejor programa De entretenimiento En la radio Con ustedes Marta de Baile Y su conferencia Mis 10 mandamientos Para empresarios Sábado 2 de septiembre A las 16 horas En Palco, Guadalajara Boletos en taquilla Etiquet Master